¡Mira la famosa yuca! ¡Oh, su diablo! Ya, este... ¿Cómo compramos? ¿Así ya lista, cortada? No hay nada, para meterle la olla nomás. ¿Ah? A ver, esa está bien, esa está bien. ¿Para yo la probar? Sí, esa. ¿Lo corto? Ya, para... ¿Para sacocharla? Un pedacito ya. Ya, pero le puede sacar la cascarita a los amaritos, para no trabajar tanto. Ya, a ver, que le saque la cascarita ahí. ¿Cómo sale aquí, ah? ¿Ah? Poco eso para que se salga así. ¿Para sacocharla? Para que se salga amarilla. ¿Para sacocharla nomás? No, así no va con agua fría. ¿Ah? ¿Sancochar? Sí, sancochar, sin sal, sin nada. ¿Sin nada? Ah, bueno, no. Ah, bueno. Espérame un poquito. Ahora lo sacochamos. ¿Y cuánto tiempo más o menos hace? Media hora. ¿Sin azúcar, sin nada? ¿El ají donde lo has comprado? ¿Ah? ¿El ají donde lo has comprado? ¿Eh? ¿Quién es la que vende? ¿Dónde? ¿Al otro del local? ¿La chica de acá? ¿Ello? ¿Te vende esto? Sí, pego. Mirá. Ahí está. ¿Va a comprar él aquí? Bueno, ahí está la habitita. ¡Guau! Mirá esas papas. ¿Cuánto me cubro, Nacho? Papas amarillas. Dos cincuenta. ¿Y esa papa, señor? Esta guapa con roja. ¿Y esa parte del galán? Dos cincuenta, cuatro de los cincuenta. Dos euros mas o menos. Ya, gracias. Ya, gracias. Bienvenido. Bienvenido.